Las noches son largas cuando te vas de tu hogar Tus padres esperan pero seguís sin ver atrás Solo en el viento te anunciarás, solo entre el humo de la ciudad Y aunque no veas el sol en mí, en ti yo voy a estar Para hablar de las cosas que verás mañana, para darle fuerzas a tu corazón Las calles del barrio deben partir sin entender Hoy sabes que nada puede calmar tu soledad Es que nadie cree en mi canción, es que nadie espera nada de mí Todas esas mierdas me hacen pensar que Dios me olvidó Y por eso es que quiero abrir mi cuerpo a las lluvias tigas del camino aquel Donde fue el tesotero pensamiento, donde nace el nejo de la libertad Oh libertad, siempre en libertad mi amor Oh libertad, siempre en libertad, siempre en libertad Llanar de las sombras cubrieron ya la gran ciudad La luna, tu amiga, toda la noche te acompañará Y si no te acuerdas, amanecerá Y un nuevo día nacerá de ti Si no te arrepientes de mirar el sol y al fin ser una mujer Abriendo la puerta que duerme en tu mente Y soplando fuerte siempre sin parar Como soplante perdonando todo Como soplante abierto siempre en libertad Oh, libertad Siempre en libertad, mi amor Oh, ya libera La, 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 la ¡Esta va a ser lindo! ¡Gracias! ¡Gracias!